Hola a todos, bienvenidos de vuelta a World of Tanks Blitz en español, yo soy Rage Swamp Trier y el día de hoy les traigo, ya saben ustedes, el resumen de la actualización 7.4 como siempre trayendo los resúmenes de las actualizaciones, el día en el que salen para, bueno esto más o menos es para traducir toda la información de la forma más detallada posible entonces sí, pero pues antes de decirlo solo quería comentarles que hoy es mi cumpleaños en fin, de todas formas voy a grabar en mi cumpleaños porque hay que cubrir esto y si a Wargaming, aunque ustedes no lo sepan, Wargaming decidió sacar esta actualización en honor a mi cumpleaños obviamente no, eso es completamente, es una tontería pero bueno, el punto es, vamos a ver que sucede, esta actualización va a llegar en la noche del 11 hoy y va a estar lista en la mañana del 12, mañana jueves entonces sí, pueden esperarla, esta noche va a ser, creo que ya cambiaron como los días en los cuales se hacen las actualizaciones a los miércoles en la noche antes siempre las teníamos los martes, pero usualmente no era tan noche lo hacían como en la tarde, como a las 6 de la tarde ahora parece que lo están haciendo los miércoles, pero en la madrugada lo cual nos afecta mucho menos, bueno por lo menos a menos jugadores y a los que deberían estar durmiendo en lugar de estar jugando a ellos sí les afecta, pero bueno vamos a comenzar con esta actualización y aquí nos dice que va a haber un nuevo digamos una nueva forma de ver cómo o qué hacen tus tiros al impactar en el enemigo y esto me parece genial de hecho sobre todo va a ser muy bueno para aquellos jugadores que no saben los iconos de los módulos sobre todo para jugadores nuevos pero simplemente va a ser una forma de tener más información de forma más fácil y aquí pueden ver que dice armadura no penetrada esto no sé si lo vayan a traducir al español honestamente no tengo ni idea de hecho me gustaría, bueno seguramente todavía no van a saberlo para cuando vean este vídeo la mayoría de ustedes pero me gustaría pues luego investigar si se ve en español o si tienes el juego en español aún así se ve en inglés esto no sé si lo hayan puesto, ya saben, una forma traducida pero aquí pueden ver que te dice incluso así de le disparaste a la munición y fue daño crítico en la munición aquí armadura no penetrada y aquí oruga destruida entonces es simplemente una forma como más visual más interactiva la retroalimentación es mejor al impactar al enemigo y vas a saber qué módulo le impactaste obviamente esto ya lo podías saber si conocías todos los íconos del juego de forma de memoria pues pero esto es simplemente una forma más directa por así decirlo de hecho uno de los íconos del juego era bastante confuso para muchos jugadores que era la munición y el cargador es decir el cargador, el tripulante pues que se encarga de recargar el recargador, más bien sería pero estos dos íconos eran muy similares y ahora vamos a saber perfectamente qué fue lo que dañamos entonces sí, un cambio bastante cómodo y aquí una de las cosas más importantes es más, me atrevería a decir que es la cosa más importante de esta actualización van a ser las misiones del clan más o menos las voy a explicar a grandes rasgos porque muchos me dijeron cuando salió el video de las misiones del clan en qué consistían y demás y básicamente van a salir nuevas misiones en tu cuenta en tu garage en tu garaje van a salir nuevas misiones estas misiones como puedes ver hay misiones diarias hay misiones semanales es decir que tienes toda una semana para completarlas y también hay misiones de pelotón pero el pelotón tiene que ser con un compañero de clan básicamente todas estas misiones son para apoyar al clan pero no es algo que solo apoya al clan sino que te va a dar muy buenas cosas si tu clan es muy activo y logra completar todos estos puntos al final de la semana te van a dar la recompensa a la cual llegaste eso es genial porque como pueden ver hay cosas muy buenas como 15 mil de experiencia libre 400 mil de créditos camuflajes incluso y aquí en lo personal me parece genial entonces también vas a poder conseguir estos como ofres por así decirlo de completar misiones esos cofres los vas a poder abrir de forma completamente gratuita y te van a poder dar créditos experiencia libre creo que también oro en algunos en los que son como de misiones más difíciles que son las semanales y bueno ustedes entienden van a poder conseguir todavía más recursos entonces creo que esto es genial porque por un lado te hace jugar un poco más te promueve el juego al fin y al cabo pero lo más importante para mí es que aquí los clanes se van a volver mucho más relevantes y va a ser mucho más importante estar en un clan activo y para los líderes de los clanes va a ser mucho más importante mantener a un pues a una base de jugadores activo es decir si tienes un jugador que hace tres meses que no juega ya vas a tener una muy buena razón para sacarlo del clan Boyd por ejemplo hace este tipo de limpias lo llamamos las limpias cuando una vez al mes donde los jugadores que ya no tienen estadísticas para seguir en Boyd los bajan a Boyd 2 y si no tienen estadísticas para ninguno de los dos los sacan de los clanes y si están inactivos también los sacan de los clanes y demás que es al fin y al cabo una práctica que mantiene como el clan con solo jugadores activos y de esta forma pues vas a conseguir muchísimos recursos extra recursos que antes no podías conseguir bueno si podías conseguir pero tenías que jugar esta vez van a ser completamente extra son recursos que van a llegar a tu cuenta de forma adicional entonces no es como que te quiten recursos en el juego o sea no es como si ganaras menos créditos o ganaras menos experiencia libre no simplemente esto es un extra por lo tanto esto quiere decir que va a ser pues un poco más fácil para aquellos que no tienen tanques premium por ejemplo les van a dar más créditos para aquellos que quieren conseguir experiencia libre para ese tanque en stock que es horrible Leopard PTA te estoy viendo a ti y Centurión 7 1 también te estoy viendo a ti en fin todos esos tanques en stock que son horribles ahora vas a poder conseguir experiencia libre de forma más rápida vas a poder conseguir incluso día premium a la semana si hay suerte vas a poder conseguir diferentes boosters para aumentar la velocidad de todo y pues ustedes entienden va a haber básicamente muchas cosas todo esto se mide con estos honores del clan que son estas medallitas como pueden ver aquí te dan 2 3 y se va rellenando y aquí como les digo al final de la semana puedes pues pedir una recompensa y quiero aquí mencionar lo importante es que aquí vean como reclaman las recompensas y recibes todo lo que se desbloqueó antes es decir no es como si tuvieras que atinarle a lo que quieres o sea si quieres el camuflaje decirle a todos ok cuando lleguemos aquí ya no jueguen no vas a poder conseguir todo lo anterior entonces imagínense conseguir todo esto una vez a la semana es bastante es medio millón de créditos son casi 20 mil de experiencia libre un día de cuenta premium lo cual equivale a literalmente tener un día a la semana de cuenta premium asegurado y de hecho aquí pueden ver en esta pequeña gráfica que hay 4 días ahí de cuenta premium un camuflaje gratis que además es un camuflaje que seguramente no seguramente estoy prácticamente seguro que no va a costar créditos para volver a ponerlo y seguramente van a ser camuflajes bastante únicos y también aquí pueden ver oro 100 de oro más estos 5 que pueden ser máximo otros 100 de oro estos 5 bustas de oro entonces tienes como toda esa combinación a la semana de cosas extra más lo que te sale en los cofres para mí esto es extraordinario y creo que muchas personas seguramente no lo no lo han visto de esa forma tal vez o simplemente no les ha importado pero aquí les quiero decir es como si tuvieras un mini pase de batalla completamente gratis y lo único que tienes que hacer es ser activo y estar en un clan activo y sé que parece imposible pero hay muchos clanes activos que buscan jugadores y que ni siquiera son como clanes súper competitivos donde tienes que mantener tus estadísticas o te sacan como en Void sino que hay clanes muy amigales y que puedes simplemente formar parte de ellos entonces sí son muchas cosas extra de la semana porque les repito es esto más todo lo que te sale en los contenedores de las misiones y seguramente muchas personas no lo van a a ver digamos por así decirlo hasta que ya lo tengan en las manos a mí cuando cuando vi esto muchas personas fue como no es importante ni nada y yo les digo sí, sí lo es son muchos más recursos a lo que parece aquí podemos ver los camuflajes vamos a tener el digamos sería el objetivo un hermanos en armas ataque coordinado y por alguna razón me manda hacia acá aquí está y hombro con hombro honestamente los camuflajes son interesantes son diferentes no me parecen lo mejor del mundo pero tampoco iban a ser algo como lo mejor del mundo para camuflajes gratis que vas a poder conseguir todas las semanas y aquí los contenedores como les digo pueden conseguir créditos experiencia libre y boosters no puedes conseguir oro creo que dije oro hace rato y no aparentemente solo son créditos experiencia libre y boosters pero al fin y al cabo son más recursos entonces yo creo que esto es lo más importante a 7.4 sin duda alguna vamos a tener muchas cosas nuevas que hacer y como les digo siempre creo que una de las grandes cosas del pase de batalla para la salud del juego aquí no estoy hablando de que de que tan bueno es para ti sino para el juego en general es que como tienes que jugar las misiones de forma continua al fin y al cabo tú vas a venir al juego a completar tus misiones y eso está haciendo que haya más gente jugando de forma continua y que sigan queriendo jugar porque dicen guau puedo conseguir tantas cosas y solo juego un rato al día 5 dólares me va a desbloquear muchas más cosas y a mí me parece genial y esto es algo es como una mejora eso porque es algo que también vas a tener que conseguir tus misiones vas a tener que ser activo si quieres ser parte de tu clan vas a tener que además jugar en pelotón con miembros de tu clan lo cual de cierta forma está promoviendo la supongo que socializar con alguien de forma amigable y todo esto lo está promoviendo de forma completamente gratuita no tienes que pagar absolutamente nada para completar estas misiones lo único que tienes que hacer es jugar y te van a dar muchos recursos todas las semanas y esto es me parece excelente chicos sé que muchos de ustedes a lo mejor ustedes piensan que no es la gran cosa pero yo creo que lo es creo que es un buen paso hacia una mejora al juego se han tomado muchos pasos a favor se han tomado muchos pasos en contra pero esto es un paso a favor y siempre cuando se merece el crédito wargaming yo se lo doy y cuando hay que criticarlo yo lo critico muy fuertemente en fin vamos ahora a tener algunos cambios de balance de hecho ya hablamos de todos esos cambios de balance uno por uno pero básicamente tenemos muchísimos tanques que van a ser mejorados sobre todo mejorados había algunos que eran como cambios que no importaban mucho pero hay muchos cambios sobre todo en armas de stock en destructores en cazatanques y esto se debe a que los cazatanques creo que han estado funcionando con un índice de victorias promedio más bajo que el resto y lo que quieren hacerlo después mejorarlo entonces si tenemos los cazatanques que van a ser mejorados eso ya lo vimos en un video anterior en los cambios que sabían lo vimos en el video de los tanques chicoslovacos si quieren verlo está en el canal y realmente también pueden irse en la descripción del video tengo el vínculo según recuerda blitz hangar y ahí le pueden poner cambios en la 7.4 y te salen todos los cambios uno por uno entonces si hay muchos cambios buenos para tanques que lo necesitaban mucho y pues si eso va a ser genial aquí tenemos también nuevos avatares para la el modo de juego de refriega que es el modo de juego que son mapas pequeños 5 contra 5 y el modo de juego de juego gravedad que aparentemente va a venir porque si no no meterían estos avatares vamos a tener otra vez gravedad es uno de los modos de juegos más estúpidamente divertidos y si realmente estúpidamente divertidos entonces si vamos a tener esos nuevos modos de juego y aquí tenemos algunos bugs y demás y mejoras pero realmente eso es básicamente todo el lo que viene en esta 7.4 como les digo creo que esto es muy bueno para jugadores nuevos es más es más fácil de leer incluso para jugadores veteranos es mucho más fácil de leer y también tenemos en las misiones del clan creo que esto es simplemente extraordinario y por supuesto los cambios de balance a todos los tanques a todos los cazatanques y demás que les van a servir sobre todo a tanques que lo necesitaban realmente mucho una de las de los cambios más significativos por lo menos para mí es que el jack panther no el jack tiger 8.8 centímetros que es el jack tiger de tier 8 premium le van a subir el alfa de 310 a 350 creo que ese cambio va a ser muy muy fuerte y es muy posible que le dedique un análisis a ese tanque porque yo recuerdo cuando le mejoraron al revaloriza le mejoraron de 310 a 350 de alfa el tanque cambió completamente pasó de ser un tanque bastante regular a ser uno de los mejores premium que recomiendo y el jack tiger podría pasar a eso de ser uno de los premium que no recomiendo mucho a mucho más porque el cambio de 310 a 350 de alfa no parece mucho pero no es tanto en cuanto lo ves si lo ves como los números del tanque únicamente pero cuando ves contra lo que te enfrentas es cuando realmente brilla porque ya no estás tan alejado de 400 que es el calibre como más común en tier 8 pero te estás separando mucho de los tanques medios que tienen 200 a 300 de alfa entonces ahí digamos que es un punto medio bastante interesante pero bueno chicos espero les haya encantado el video espero haya sido muy informativo y pues creo que ya cubrí todo o hay algo más que debo de cubrir cuando va a ser esta actualización como les decía va a ser en la madrugada pero aparentemente va a empezar el 11 de noviembre a las 11 y media hora del este o a las 8 y media hora del pacífico para mí en la hora central las 11 y media tiempo del este son las 10 y media de la noche y esto lo pueden ver simplemente en google pueden meter si viven en argentina por ejemplo en buenos aires pueden poner 11 y media así 23 30 ET que es tiempo del este eastern time puede ponerlo así esa hora simplemente agarrar y copiar esto porque hubo muchas personas que me dijeron ok ahora dime cuando a qué hora es para argentina o cosas así entonces copian esto y luego le ponen a hora de buenos aires o a hora del país donde viven y de esa forma pueden saber a qué hora exactamente va a empezar esta actualización y aparentemente va a terminar hasta las 6 de la mañana para mí o 7 de la mañana hora del este entonces como les digo va a ser toda la madrugada pero si chicos espero les haya gustado este video espero haya sido informativo y como siempre suscríbanse sin más que decir nos vemos en la próxima hasta luego chau